¿Sabías? Bloody Roar nació en las Arcádias japonesas en el año 1997. Para esas épocas había un gran auge en los videojuegos de lucha, por lo que muchas propuestas quedaron en el olvido tras una sola entrega. Sin embargo, Bloody Roar llegó a destacar por su interesante mecánica de transformarse en una versión bestial más poderosa de tu personaje en medio del combate, haciendo el gameplay algo emocionante y único para entonces. Este salió fuera de Japón rebautizado como Beast Horizon, teniendo también muy buena acogida por el público occidental. Tanto así que se hizo un port para la Playstation 2 también, pero comercializándolo con su nombre original. Bloody Roar también pensaba lanzarse para la Nintendo 64 y la Sega Saturn, pero debido a la complejidad de tener cuatro modelos diferentes de personajes a renderizarse en cada combate, dos de versiones humanas y dos versiones bestiales de los mismos humanos, esta adaptación no pudo ser posible. De hecho, este mismo problema casi hace imposible support para la Playstation, ya que con dificultad lograba esta necesidad técnica. Los combates se caracterizan por priorizar la agresividad en combos, llegando a ganar con más facilidad si se enfoca más a atacar constantemente a tu rival. La historia nos transporta a un mundo donde un gen animal que estuvo presente en los humanos se activa en ciertos individuos convirtiéndolos en la raza de zoántropos, humanos capaces de convertirse a voluntad en una forma animal. Esto llama la atención de la empresa de científicos locos de turno tratando de militarizar este poder, y ya saben el cliché de siempre. En las siguientes entregas, la historia pasaba entre una guerra civil entre zoántropos y humanos, hasta intentos de alcanzar una nueva evolución en la humanidad, tratando de infectar a todos con esa capacidad. El juego generó tanto interés en el público, que surgió una secuela para la Playstation y luego una tercera parte para la Playstation 2, siendo uno de los lanzamientos más populares, llegando a rivalizar en su tiempo con otras sagas del gran renombre, como Soul Calibur y Tekken. Para su tercera entrega ya se empezaba a notar el estancamiento de esta franquicia, ya que ofrecía muy pocas novedades por respecto a sus anteriores, siendo las más destacables la implementación de un ataque especial que al ejecutarlo consume la capacidad de convertirte en su forma bestial y lo desmejoras en el sistema de evasión y defensa. La siguiente entrega fue una curiosa propuesta exclusiva en su momento para la consola de cuarta generación de Nintendo, Freddy Roar Primal Fury nació de una alianza entre Hudson y Nintendo de traer un título de luchas para el pobre catálogo de este tipo de juegos de la Gamecube y como forma de rivalizar con el Tekken de Playstation 2. Esta versión contaba con una nueva dirección artística, dejando a los personajes con vestimenta más moderna y algunos atuendos deportivos. La historia distaba de su convencional comentario social de la desigualdad en razas y los ponía en el típico torneo de luchas de un reino gobernado enteramente por zoántropos. Hablando de su gameplay, contenía varias mejoras en su sistema de combate, añadiendo una hiperforma que a costa de mayor poder estarías perdiendo energía rápidamente y también un particular sistema de defensa y evasión de tres puntos que creaba más complejidad al sistema de juego. La exclusiva duró poco tiempo luego de que el año siguiente esta entrega también llegara a Xbox rebautizado como Bloody Roar Extreme, con gráficos mejorados, escenas en CGI del modo historia y nuevos personajes jugables. Gracias a la buena recepción y ventas de esta última entrega, Hudson dio luz verde a su último Bloody Roar, regresando de nuevo a la Playstation 2. La cuarta parte traía consigo algunas novedades al combate, pero a larga escala era muy similar a su predecesor y sufrió de muchas críticas en la parte de la historia al contar con diálogos narrados por los personajes que fueron doblados de manera mediocre. Aunque los combates estaban en su mejor forma al gozar de un muy buen apartado gráfico que hacía ver las luchas emocionantes e increíbles, al poco tiempo estas terminaban siendo monótonas y este aspecto fue mayormente criticado tanto por medios especializados y público general, dejándolo con las puntuaciones más bajas de toda la franquicia y también bajas ventas en comparación con su competencia. Algunos años después con la llegada del Playstation 3, muchos rumores apuntaban a una nueva parte que se nacería en esta franquicia y las especulaciones aumentaron luego de que Sony diera pistas de traer de regreso a una querida saga de luchas en exclusiva para su consola. Similar a lo que había hecho Xbox 360 con Killer Instinct. Sin embargo, al final el anuncio fue para la quinta entrega de Street Fighter. A pesar de que su última entrega fue de las peores recibidas, muchos jugadores tienen a la franquicia en un estado de culto, gracias a su particular combinación de frenéticas luchas con versiones bestiales de cada personaje, y muchos aún están en espera de una posible reedición o alguna nueva parte de la saga. Pero teniendo en cuenta de que Hudson, que les crearon originalmente el juego, ahora forman parte de Konami, el cual ahora solo se dedica a vender pachinkos, volver a disfrutar de Bloody Roar puede que sea algo muy difícil. Si te ha gustado este contenido puedes revisar otros videos de la parte sabidas videojuegos que podrás ver en el siguiente playlist. Un like, compartir y suscripción nunca está de más si te ha gustado el contenido, y nos vemos en otra. ¡Gracias!